Alonso García, aspirante a candidata del Sindicato Petrolero de la Sección 44, y también le acompaña el secretario de la campaña, José Antonio Hernández Montero. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, María Cristina Alonso? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Agradezco el espacio aquí en este programa, porque sé que va a llegar no nada más al pueblo de Tabasco, sino logramos que nos escuchen en varias partes de la República y sobre todo la audiencia petrolero. Así es. Bueno, primero preguntarle, aspirante a candidata al Sindicato Petrolero. El Sindicato Petrolero que está, híjole, con jalones internos desde hace mucho tiempo, pero ahorita que parece que hay un poco más de apertura a aspirantes más independientes, podríamos decir, pues es una decisión difícil meterse a este ruedo, ¿no? Es bastante difícil, sobre todo en un ambiente que están acostumbrados de que es de varones. Entonces, para mí como mujer es bastante difícil el cambiar esa mentalidad del petrolero, que están acostumbrados a identificar al petrolero como un varón. Pero habemos mujeres también que tenemos el derecho de participar y sobre todo en este tiempo que hay que darle apertura a la mujer, porque para que haya equidad de género hay que abrirle los espacios a las mujeres. ¿Cómo le va justamente en esta labor que usted está desempeñando para convencer a la gente de que una mujer tiene tanta capacidad o incluso más capacidad que un hombre? Pues yo creo que platicando con la base trabajadora, he tenido la oportunidad de estar viajando a visitar varias sesiones desde hace tiempo. Yo vengo caminando desde hace como 10, 12 años, escuchando el clamor del petrolero, de la petrolera, porque sobre todo a las mujeres que hemos recibido abusos, acosos. Entonces, yo creo que eso me impulsó a tomar la decisión de participar en esta contienda. ¿Y qué le dicen en ese caminar que nos dice usted, que nos cuenta? ¿Cuáles son las principales demandas que están sobre la mesa del sindicalizado? Lo principal que es la violencia a sus derechos, que no le son reconocidos. Entonces, ahorita el impacto más grande es la cuestión de la deficiencia de la salud. Bien. Y, bueno, justamente para evaluar un poquito cómo está el contexto, cuéntenos, ¿cómo evalúa usted la administración actual, la de Manuel Limón Hernández? ¿Cómo la evalúa? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido una buena transición? ¿Qué es un interinato actualmente? ¿No fue elegido democráticamente como si va a ocurrir en las próximas fechas? Pues realmente yo creo que no ha habido ningún avance. Creo que él nada más está de nombre para convocar al proceso de las elecciones. Se viene manteniendo lo mismo, lo que todos sabemos que... Lo mismo que en el periodo de Romero de Chambos, por ejemplo. Así es, un periodo de rezago y de corrupción. El sindicato no ha trascendido. El sindicato necesita una reingeniería. Tenemos un reglamento de labores de los trabajadores que tienen más de 50 años y cuando ya ahorita ha rebasado la tecnología. Entonces, sí necesita urgentemente un cambio el sindicato petrolero. ¿Cuáles son las principales demandas? Porque usted nos decía, pues se han violado los derechos del sindicalizado. ¿Qué puntualmente le duele al sindicalizado? Ahorita, de acuerdo a los estatutos que tenemos nosotros, hay el derecho a lo que es la última plaza. Ahorita, los que están ahorita, que se dan vida de jeque árabes, le dan esas plazas a todas sus familias y no respetan, cuando se jubila el trabajador no le dan la última plaza, el beneficio de la vivienda. No se la dan a todos, se la dan a quien quieren. Y ahorita, por ejemplo, nosotros que estamos en la lucha, no podemos sacar un permiso, no podemos tramitar unas vacaciones, no tenemos derecho a ninguna prestación. Bendito Dios. Hay línea política entonces en esto. Bendito Dios que ahorita con la reforma laboral podemos hacerlo por el 375 y el octavo. Más sin embargo, todavía persiste una connivencia entre las autoridades administrativas de Petróleos Mexicanos y el sindicato, que todavía hay frenos en cuanto a otorgarnos las prestaciones, aún cuando haya un escrito de por medio y no se avale la Constitución. ¿Diría que aquí en Tabasco hay una situación similar al resto del país o hay cosas que se agravan? Yo creo que va en base a la zona. Por ejemplo, en la zona marina, ahí sí ya es un negocio redondo que tienen, que cobran hasta 40, 50 mil pesos una subida a una plataforma. Un contrato en tierra, estamos hablando de 15, 20 mil pesos. Y por voz de los trabajadores, que hasta lloran para subir a la plataforma. Muy bien, ¿y contra eso van? Sí, para terminar con la corrupción. Y para terminar con la corrupción hay que poner a trabajar a la gente, porque no están trabajando. Pues también viene acompañándole José Antonio Hernández Montero, secretario de campaña en la sección 29 de Comalcalco. Allá también hay necesidades. Sí, hay muchas necesidades. Hay mucho... Los compañeros se han quejado, como decía la compañera, de la última plaza. Tampoco se le ha dado la ficha por derecho que después de 10 años de antigüedad de planta tienen los derechos los trabajadores. No se le ha negado. Ellos han agarrado a sus familiares, a la gente allegada, a ellos son los que tienen los beneficios de todos estos derechos de los trabajadores. Muy bien, pues esa me imagino que es una de las líneas con la que van. ¿Qué otras propuestas nos trae María Cristina Alonso García? Sí, mira, tenemos más de 30 propuestas, no solamente para el beneficio del trabajador, también para ayudar en parte a la empresa. La empresa debe caminar de la mano con el sindicato, porque somos el sostén de México y el petrolero o el obrero es el que mueve el sindicato. Somos los dueños del sindicato, no los funcionarios. Dentro de esas propuestas al trabajador son para ayudarlos. Por ejemplo, el de la vivienda. Tenemos ahorita el problema de lo del buró de crédito, que el que está en el buró a veces ha tocado el caso de los compañeros que hasta por 10, 20 pesos, que si del Cablevisión o de Telmex o X, eso ya los marca y ya no son sujetos de crédito. Entonces, dialogar con las instituciones financieras del crédito para que esa parte, si Pemex es el que está haciendo el descuento, es el garante de que le llegue el dinero al banco, entonces creo que no debería de haber ningún tope por esa parte. Y también tenemos la Casa del Jubilado, que es un proyecto para apoyar precisamente al compañero cuando ya se retira. En muchas ocasiones hay compañeros que se van quedando solos. Entonces, sí necesitan ese lugar de esparcimiento, mucho apoyo al deporte, apoyo a la salud. La Secretaría de Equidad de Género, precisamente con lo que te comentaba anteriormente, para evitar eso de los abusos y los acosos, tanto por los funcionarios, como también por los funcionarios petroleros, pero también con los funcionarios de la empresa. Que eso es muy cotidiano, perdón. Y dentro de las propuestas que van encaminadas a Pemex, es un proyecto integral de recuperación de la empresa. Nosotros contamos con mano calificada. Los petroleros, hay buenos petroleros, profesionistas, hay compañeros jubilados que están dispuestos a trabajar y aportar en los proyectos sin costo alguno con tal de rescatar a petróleos mexicanos. Eso es algo que mucha gente también ha puesto sobre la mesa. Muy bien que los sindicalizados y los sindicatos y los líderes sindicales busquen estos beneficios para los trabajadores. Es el trabajo que se tiene que hacer, por supuesto. Pero también a la gente, a la ciudadanía general, dice, bueno, ¿y qué pueden aportar los sindicatos a la sociedad? O sea, porque argumentan algunos, pues hace muchos años desde el sindicato de Pemex se hacían escuelas, se hacían hospitales, se hacían, ahora sí que como dirían acá, cuanta cosa. Y bueno, ahora hemos dejado de ver un poco eso, también por la situación que se está presentando, por las corruptelas que pudieron haber dentro del sindicato, dentro de la empresa, en fin. ¿Qué se tiene también en este rubro? Bueno, efectivamente el sindicato cuando fue creado también fue apoyo para los obreros, pero también para la sociedad. Dentro de los proyectos que hay, nosotros pretendemos que el sindicato sea autosustentable, que dejemos de ser un pasivo para la empresa y nos vea como en realidad somos un activo. Hay un proyecto de escuelas para hijos de trabajadores que igual puede generar empleo para la sociedad y otros programas que hay que son específicamente para apoyo a los trabajadores transitorios. Cuando se quedan sin contrato, nosotros queremos formar microempresas o cooperativas precisamente para apoyo cuando se queden fuera y también se podría dar apoyo a la sociedad. Muy bien. ¿Con qué mensaje quiere dejar a la ciudadanía que le está escuchando y por supuesto a los trabajadores petroleros? A los trabajadores petroleros que ya los tiempos cambiaron y que tengan la confianza que con la reforma de la ley y como dijo el presidente, nada por encima de la ley y creo que por primera vez el voto va a ser histórico, va a ser voto libre, personal y secreto, no va a haber acoso por parte de ninguna autoridad administrativa ni mucho menos por la gente que está ahorita en el sindicato. Que hagamos la democracia, que seamos parte de ese cambio y que lo hagamos no solamente que lo hagan por mí o que voten por mí, sino por ellos, por su familia, por la transformación y la reivindicación del sindicato petrolero. Muy bien, pues yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Por supuesto vamos a dar seguimiento y cualquier información que sea relevante para el auditorio, háganosla llegar para poderla dar en estos micrófonos de telereportaje. Agradezco a María Cristina Alonso García, aspirante a candidata del sindicato petrolero de la sección 44, y a José Antonio Hernández Montero, secretario de campaña de la sección 29 de Comalcalco. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información para ustedes en telereportaje. Si necesitas calidad en tomas de fotografías oficiales, infantiles, credenciales, diplomas, títulos, pasaportes,